Inicia en Quito y otras ciudades la vacunación contra el COVID-19 a niños de 3 y 4 años. El Ministerio de Salud tiene previsto inocular a 2 millones de infantes de manera progresiva. Identifican los dos cadáveres que fueron hallados colgados en un paso peatonal en Durán. El alcalde de ese cantón se reunió con el mando policial de la Zona 8 para establecer acciones contra la delincuencia. Policías trabajan hasta 16 horas diarias. Además, uniformados afirman que no han sido entrenados en polígonos desde hace cuatro años. Los detalles en la segunda entrega de nuestro informe especial, Policía en Crisis. Rusia anuncia repliegue de sus tropas a la frontera ucraniana. Sin embargo, medios británicos afirman que tienen informe de la inteligencia estadounidense que indica que las fuerzas rusas invadirían Ucrania durante esta madrugada. Juega Nacional aumentó al 60% el aforo en escenarios deportivos ante la baja de los casos de COVID en el país. Así empieza la noticia, emisión estelar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Compañeros, muy buenas noches. ¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos. Así es, buenas noches. Les damos paso en este momento inmediatamente a Julio César Saona, quien se encuentra en el norte de Guayaquil, donde se registra un nuevo hecho violento. Adelante. Annalie, Adriana y Charly, muy buenas noches. Es un gusto poder acompañarlos a esta hora de la noche. Ha sido una noche bastante movida en el tema delincuencia, debido a que este es uno de los hechos sangrientos que se ha dado justamente durante horasas de la noche. Estamos en el sector de Sauces 5, específicamente Avenida y Casa Cornejo, en donde hasta hace pocos minutos, estamos hablando, se suscitó esta muerte violenta. No, todavía la policía no se han manifestado los primeros datos que nos ha podido dar, más que nada, pues los habitantes del sector, que lógicamente tratan de guardar la reserva respectiva, pues es que aparentemente sujetos han llegado hasta este punto, se han escuchado detonaciones y el resultado, pues una persona fallecida. La policía lo que ha hecho, básicamente, es acordonar el sitio. Esto debido, pues, lógicamente al nivel de tensión que se generó durante, estamos hablando de que este hecho sucedió entre las 9, 9 y 45 de la noche, pocos minutos. En todo caso, esta es la información que se está dando. La policía todavía no se ha pronunciado. Dentro de pocos minutos sabemos que el jefe de la zona, del circuito, pues daría unas declaraciones respecto a este nuevo hecho violento. Los habitantes de la zona, pues, están un poco temerosos, pues no quieren dar mucha información y es entendible, pues, con los últimos hechos violentos que se han suscitado en la ciudad de Guayaquil, en la zona 8, más que nada, pues, este se suma. Aparte de todo, porque cuando empecé con la transmisión, dije que era una noche un poco movida en este sentido, porque en el sector sur, en el sector del Madrigal, pues, también se ha registrado una muerte violenta. Y, aparte, en el sector de sociovivienda, también estaría por confirmarse otra persona baleada. En todo caso, es la situación que se está dando a esta hora de la noche. Lo que podemos, nuevamente, manejando una información preliminar, estamos hablando de que todavía tiene que llegar la autoridad de seguridad a conversar lógicamente con la prensa y dar los detalles respectivos, es que desconocidos habrían llegado a este sitio. Y, aparte de todo, pues, aparte de dispararle a esta persona que estamos viendo, el fallecido, aparentemente hay una persona herida, porque hay incluso una ambulancia en el sector, ¿no? Lo que sí se ha generado por esta zona es bastante tráfico, debido a que han acordonado, como ya dije, la zona, entonces, la avenida y Casa Corrón de Jó. En todo caso, nosotros lo que estamos es esperando el pronunciamiento de las autoridades. Entonces, repetimos, esto es una muerte violenta que se ha dado acá, en el norte de la ciudad de Guayaquil. Aparte, en el sur también se ha dado otra muerte violenta. Y en el sector de sociovivienda, pues, en una misma noche, estamos hablando de que son tres personas fallecidas. Pues, no, en todo caso, esto va a la estadística respectiva de los índices delictivos que se están dando acá en la ciudad de Guayaquil. Y que, más que nada, pues, tenemos justamente esta situación que se está dando acá en el norte de la ciudad de Guayaquil. Más adelante, nosotros vamos a tener detalles. Vamos a esperar un poco a que la autoridad de seguridad haga el trabajo que tiene que hacer, recolectar indicios, las pistas, los detalles, para poder, más adelante, darles detalles o lo que ha sucedido acá, con precisión, con la versión de las autoridades de seguridad acá en el norte de la ciudad de Guayaquil. Repetimos, SAUCE 5, una persona que ha fallecido, un hecho delictivo que, lógicamente, está siendo investigado por autoridades de seguridad. Más adelante, los detalles. Buenas noches. Y así se eleva la cifra de muertes violentas en la zona 8. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Julio César, por ese reporte. En otro tema, con 91 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional llama a juicio político a la superintendenta de bancos, Ruth Arrequi. Y la misma deberá comparecer en el legislativo en el periodo de cinco días. El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó el informe de la Comisión de Fiscalización y llama a la superintendenta de bancos, Ruth Arrequi, a juicio político. Nosotros hemos detectado a lo largo de una amplia investigación ocho causales. Les voy a poner un ejemplo. La señora superintendenta contrató capacitación extranjera sin pasar por contratación pública. Se han gastado más de 100 mil dólares de nuestros recursos sin haber ido al sistema de contratación pública. Lo hizo directamente como que fuera plata de ella y eso no puede ser. La señora superintendenta ha dicho en este juicio político en la sustanciación que los bancos le cobraron a los clientes valores no permitidos por la ley. Y ella, cuando le dijimos qué hizo, nos dijo, le dije que devuélvan. Y con eso ya se quedó tranquila. Las bancadas que votaron a favor de que sea llamada a juicio político son UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática y algunos asambleístas independientes. Es necesario que la superintendenta venga acá a la asamblea y absuelva las inquietudes que tiene el pueblo ecuatoriano y sus representantes. Porque su rol de superintendente es justamente cuidar a quienes hacen uso de los servicios bancarios. Sin embargo, la comisión de fiscalización que recomendó el archivo del caso cree que el juicio no cuenta con suficientes argumentos. Nosotros no somos una comisión que se juega o se fundamenta en fundamentos políticos. Los fundamentos son jurídicos y técnicos. Y en este caso concreto, si bien han evidenciado muchos comparecientes y han habido afecciones de parte de distintas instituciones financieras a cuentacorrentistas, a cuentahorristas, el interpelante lastimosamente no logró comprobar que eso sea una atribución directa, una responsabilidad directa de la señora superintendente. En el plazo de cinco días, la presidenta de la asamblea deberá convocar nuevamente al pleno para tratar dicho juicio político, informó Valeria Navarro. Ya están identificados los dos cadáveres encontrados colgados en un paso peatonal en Durán. Mientras tanto, el alcalde de ese cantón se reunió con el mando policial de la zona ocho para establecer acciones contra la delincuencia. Los cuerpos colgados desde un paso peatonal constituye un estilo nunca antes visto en el país, pero que refleja el nivel de violencia al que se está llegando en el cantón ferroviario. Ambas víctimas ya fueron identificadas. Se trata de Carlos Alberto Escobar Macías, de 33 años de edad, ecuatoriano de nacimiento, quien no registra antecedentes. Y Wilmer Adalberto Santana Parrales, también ecuatoriano, sí registra un antecedente en el 2015 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Un video viralizado mostraría lo que podría ser el instante en el cual ejecutan a uno de ellos. Es un efecto que busca atemorizar. Atemorizar a todos. Además, la Policía Nacional encontró esta furgoneta abandonada en la cooperativa Vida Nueva. La misma estaría relacionada a este hecho violento. En su interior se levantó 19 soportes de papel conteniendo varios rastros parciales de origen dactilar, un cartucho percutido, una cuerda color verde-azul, tres fragmentos de cinta adhesiva, varios documentos, una gorra, un bolso y tres mascarillas. En la ciudadela Primavera II, casi a la misma hora del hallazgo en el paso peatonal, se registró otro hecho violento. Un adulto y un menor de 15 años fueron asesinados producto de disparos que salieron desde un auto oscuro. La policía levantó 72 casquillos de bala en el sitio. Un día después, hasta el municipio del Cantón Durán acudió el comandante de la policía en la zona 8. A su lado también iban el comandante y subcomandante de ese distrito con la finalidad de coordinar acciones encaminadas al control de la violencia. Se tiene el ofrecimiento a la construcción de unos UPCs, la instalación de cámaras en sitios estratégicos considerados necesarios por Policía Nacional. Vamos a hacer dos UPCs. El uno aquí en el Cierro de las Cartas, que está aprobado por parte de la Policía Nacional, cómo va a hacer los UPCs. Y el otro aquí en la Verguilder, al lado de la Iglesia Católica. El alcalde de Durán señaló que justo un día antes se reportó la pérdida de una de las cámaras de vigilancia instaladas en el sitio donde se produjo el crimen de las dos personas dentro del auto. Aquí está la denuncia, y están las imágenes de la hora a qué hora fue bajada la cámara nueva. Aquí está la segunda cámara que nos bajaron. En torno a estos hechos se hizo viral un video en el que se puede apreciar a grupos delincuenciales realizando disparos y lanzando pirotecnia desde lo alto del Cerro de las Cabras. La policía asegura que no hay certeza de que esas imágenes sean actuales. Mientras no haya la veracidad del video, no podremos aseverar que ese video es periódico del día de hoy. Dos hombres resultaron heridos de bala en el suroeste de Guayaquil. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el ataque tendría relación con el tráfico de drogas. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta en la siguiente nota que uno de los heridos registra antecedentes penales. Fueron dos escenarios de la balacera. El primero se dio en las calles 27 y la D, y el segundo en la 24 y la D. Según testigos, dos tipos a bordo de una motocicleta llegaron al primer sitio, sacaron sus armas y atacaron contra un hombre de 27 años de edad, quien permanecía en el portal de una vivienda. Mientras que el segundo herido, un hombre de 23 años, quien se encontraba en una bicicleta. Ambos recibieron impactos de bala en sus cuerpos. El hecho se registró a la 1 y 30 de la madrugada de este martes 15 de febrero, en el sector del suburbio de Guayaquil. Solo los tiros nomás, porque cuando hay tiros nadie sale. No sé dónde serán ellos, porque yo solamente oí los tiros nomás y no sé dónde serán ellos. ¿Cuántos tiros? Unos cuatro. Las víctimas quedaron tendidas en la calle y fueron los propios moradores del sector quienes prestaron la ayuda, llevándolos hasta el hospital Guayaquil, donde recibieron atención médica. El uno recibe un impacto de proyectil y arma de fuego a la altura del tobillo y el otro a la altura del cuello y la espalda. Inmediatamente nosotros como Policía Nacional, al conocer esto, actuamos, reaccionamos de una forma inmediata, donde tenemos también a un supuesto causante aprendido por este hecho. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, todo este hecho se daría por el tráfico de drogas. El que se mete al mundo delictivo, el que se mete al mundo criminal y por las drogas, el final es fatal. Y es importante el control de los esteros, es importante el control. Si nosotros hacemos un análisis de todas las muertes que hay, es alrededor de los esteros, alrededor de los ríos. Una de las personas heridas registra dos detenciones según información de la Policía Nacional. En el 2015 y en el 2019, ambas por robo. En lo que va del 2022, en el distrito Portete, se han presentado 15 muertes violentas, todas bajo el estilo sicariato. Todo esto preocupa a la comunidad y a las autoridades del gobierno. Informó Carlos Julio Gurudeva. Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la vía Chauchín, perteneciente al cantón Tulcán, en Carchi. Una de las víctimas era policía y servicio activo. Después de chocar de manera frontal y rodar por un barranco de 100 metros, las consecuencias fueron fatales. Dos de los tres ocupantes fallecieron, uno de ellos un pequeño de 11 años y el conductor era policía en servicio activo. La tercera víctima se recupera en la casa de salud en la ciudad de Tulcán. El accidente se dio en la comunidad de Chauchín, parroquia Julio Andrade. El supuesto causante del accidente huyó del lugar. Es un funcionario policial en el grado de policía, mismo que prestaba sus servicios en la subzona Napa. El chofer del vehículo tipo camión que se había retirado del lugar con rumbo desconocido. Los restos del auto llegaron hasta la puerta de una vivienda. Para la propietaria fue impresionante mirar cómo se encontraban las víctimas que aún estaban con vida, pero malheridos. Tremendo asombro y de ver al niño al niño y al señor que estaba atrapado en el carro y no pudimos hacer nada para ayudarle. Igual la ambulancia se le demoró bastante. Sí, que han llamado a la ambulancia y que se ha demorado pero una hora. Segundos después del accidente, Nelly miró cómo el supuesto causante del accidente salía ileso del siniestro. Mientras que John Alcarrás y su sobrino fallecían, el accidente se suscitó en una vuelta. Lo que entramos, el conductor del carro grande estaba saliendo. Y este no es primer accidente. Nosotros necesitamos que nos ayuden aquí a la vía que nos den poniendo unos rompevelocidades. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Por otra parte la policía decomisó 280 bloques de droga durante un operativo ejecutado en el noroeste de Guayaquil. El estupefaciente fue localizado en una finca cercana a la penitenciaría del litoral. Veamos. El golpe por parte de las autoridades de seguridad se lo ejecutó en el sector del Chorrillo, esto cercano a la penitenciaría del litoral en Guayaquil. En una vivienda la cual era custodiada por un ciudadano extranjero se encontró decenas de bloques de alcaloides escondidos en el inmueble. El comandante de policía de la zona 8 daba los detalles de lo que fue el operativo, los resultados más que nada. En una finca del Chorrillo al noreste de Guayaquil 280 bloques tipo ladrillo con cocaína llegando a una vivienda de construcción mixta fue encontrado un sujeto de nacionalidad venezolana en posesión de un revólver y una subametralladora. De ahí que se trata de identificar quiénes estarían detrás del acopio de las drogas, el destino que tenía y la cantidad exacta que iba a ser comercializada. Al ser sometidos a las pruebas de campo dieron un peso neto de 269.720 gramos. Con el decomiso de la droga se presume que tenían como destino los mercados internacionales. La policía evitó que 2.672.000 dosis sean comercializadas. Además, autoridades investigan que esta droga fue encontrada cerca de la penitenciaría. Ahí están profundizando investigaciones. Detenidos de esta operación tenemos al señor Ángel Aníbal NS de 21 años no registro antecedentes 269.720 gramos de cocaína peso neto un revólver una submetalladora una carabina informó Julio César Saona. En un hecho lamentable una mujer de 20 años murió tras lanzarse del mirador de Bellavista en el norte de Guayaquil. Según testigos la joven permaneció en el lugar más de 3 horas antes de tomar la fatal decisión la ciudadana deja en la orfandad a una pequeña niña. Era un día como cualquier otro en el mirador de Bellavista norte de Guayaquil sin embargo la presencia de una joven de aproximadamente 20 años llamó la atención de los que ahí se encontraban. Todo cambió en segundos pues la mujer decidió lanzarse de lo alto del lugar. Esto generó sorpresa y algo de temor en el sitio. Testigos aseguraban que jamás imaginaron que la fémina iba a tomar una fatal decisión. Estaba sentada yo la vi que estaba sentada al final del mirador y después pudo ver el momento en el que ella se paró no, yo he estado acá abajo cuando yo pasé quizá aunque la vio pensativa ella la vio no, yo la vi normal como cualquier turista solo que estaba sentada sola nada más. El cuerpo de bomberos de Guayaquil llegó hasta el lugar en donde yacía el cuerpo de la joven sin vida. El acceso al lugar se complicó pues cayó en propiedad privada nada se pudo hacer para salvarla. Las versiones que estaban arriba que decía arriba personal de limpieza es que ella dejó sus pertenencias ahí al filo del mirador entonces ya ellos no la pudieron retener tengo entendido exactamente ¿de dónde cayó en qué bodega? Una empresa de plásticos en la parte trasera de la empresa de plásticos cayó la persona no es la primera vez que se da una situación como esta en el sitio colaboradores del lugar además de visitantes no podían salir de su asombro es la segunda vez con una señora cerrosa del cerro y cae hace unos dos años cayó yo la vi sentada no se me ocurrió que iba a lanzarse informó Julio César Julio César contigo de nuevo por favor danos más detalles la actualización de este hecho de sangre que ocurrió aquí en el norte de Guayaquil te escuchamos buenas noches nuevamente compañeros en estudio Adriana buenas noches así es nosotros en el norte de la ciudad de Guayaquil en donde se registró hace pocos minutos un nuevo hecho de sangre si mi compañero David Arandi me ayuda con las imágenes justamente estamos precisando un poco más la información bloques de sauces 4 estamos justamente en frente o a la altura también de sauces 5 norte de la ciudad de Guayaquil que es lo que ha sucedido hace pocos minutos pues lo que nos han podido decir algunos de los testigos habitantes de la zona es que se escucharon varios disparos hay 3 personas heridas una persona fallecida esto es repito como siempre lo recalcamos en la noticia en RTS es información preliminar y tiene que sustentar esto una autoridad nos tiene que confirmar el hecho de lo que se ha suscitado por lo pronto las personas obviamente asustadas lo que nos han podido decir es que aparentemente llegaron sujetos desconocidos en un vehículo bajaron y automáticamente empezaron a disparar justamente en esta zona en esta parte en esta planta baja de este bloque de sauces 4 en el norte de la ciudad de Guayaquil la policía está haciendo la recolección de precisamente indicios balísticos los detalles la situación o lo que más puedan recolectar justamente vemos que la policía está haciendo los allanamientos ingresando por lo menos vemos cómo puede o cómo están entrando hasta los domicilios para ver precisamente qué fue lo que ocurrió también lo que nos comentaron algunos testigos de la zona es que aparentemente los individuos habrían intentado ingresar hasta este lugar pues no estamos hablando de que este sitio es una picantería en donde aparentemente la persona que falleció pues trabajaba en todo caso la policía está haciendo la investigación respectiva ante todo este hecho de sangre que nuevamente alarma a la ciudad de Guayaquil pero hay que recapitular un poco más temprano en el sector del Madrigal pues también hubo una persona fallecida primero lógicamente recibió los impactos de bala de ahí fue trasladado hasta una casa de salud en donde se ha confirmado que ha fallecido y por otra parte en sociovivienda también hay otra alerta de que hay otra persona fallecida precisamente por hechos violentos estamos en la avenida y Casa Cornejo en donde la policía lo que ha hecho es acordonar un poco controlar un poco la situación de que las personas precisamente pues no estén justamente en esta zona en el lugar de los hechos en donde RT se está transmitiendo en vivo y precisamente hay algo de tráfico en esta zona por eso se recomienda tomar rutas alternas sin embargo lo que sí sucedió como ya les dijimos fue el fallecimiento de esta persona desconocidos llegaron hasta este sitio abrieron fuego hay tres personas heridas esta persona fallecida repetimos esto es una información que tiene que ser confirmada por la autoridad de seguridad y más que nada pues no dentro de pocos minutos pues quien está encargado justamente de esta zona del circuito pues nos daría detalles pues más adelante pues tendríamos más información respecto a esta situación pero en lo que va de la noche de la tarde noche se han registrado en la ciudad de Guayaquil tres nuevas muertes violentas esto es algo que lógicamente la policía va a tener que dar detalles más adelante no hay que también conocer si existen o no antecedentes ante todo esto todavía criminalística no se hace presente este por lo menos el vehículo de medicina legal todavía no lo hemos visto por acá y estamos esperando a que nos den las declaraciones respectivas bien más adelante vamos a dar detalles respecto a lo que ha sucedido acá justamente en el norte de la ciudad de Guayaquil en los bloques de Sauces 4 donde un nuevo hecho violento pues se ha registrado lamentablemente en la ciudad de Guayaquil ustedes tienen más información en estudios compañeros buenas noches impactantes imágenes que nos estremecen a todos Julio César muchísimas gracias por este importante reporte seguimos con más noticias delincuentes protagonizaron un violento robo a empleados de una farmacia y un cliente en el norte de Quito con armas de fuego amenazaron a las víctimas para llevarse dinero celulares y productos de este negocio nadie sabe cuando la delincuencia va a aparecer mejor dicho llega el rato menos esperado los empleados de una farmacia ubicada en el norte de Quito fueron víctimas de un violento asalto el accionar de los pillos alcanzó a uno de los clientes amenazan al joven que está despachando a la persona que le estaba ayudando y un cliente que estaba justo ese ratito llegó justo unos minutos antes de de cerrar y al local las cámaras de seguridad registraron el asalto tres individuos con armas de fuego sometieron a los empleados les obligaron a abrir las cajas y en mochilas guardaron hasta los centavos a la fuerza y con amenazas al único cliente lo empujaron hasta la zona de atención y que se quede quieto los tres estaban con armas al cliente lo arrinconaron hacia un lado y luego lo metieron hacia la parte interna del local en la puerta se quedó quien sería el campanero y conductor del auto en el que se movilizaban el robo demoró menos de un minuto a los pillos las cámaras poco nada les importó uno tenía el rostro totalmente descubierto los otros dos llevaban tapabocas y capuchas y no sé exactamente a cuánto asume el monto pero sí es considerable eso sí como en toda acción delictiva son valientes con el dedo en el gatillo uno de los delincuentes incluso tuvo tiempo para llevarse algunos productos de los mostradores dos eran ecuatorianos y uno si era de nacionalidad venezolana posiblemente como se dieron las cosas al parecer la tranquila ciudad franciscana está a merced de la delincuencia en quita informó Iván Casamen y mucha atención hoy en la segunda entrega sobre lo que sucede dentro de las filas policiales les contamos que los gendarmes de servicio preventivo trabajan 16 horas diarias además los uniformados no han sido entrenados en polígonos con tiros desde hace cuatro años aquí los detalles en las últimas semanas se han visto casos de policías que se han enfrentado a tiros con delincuentes unos han terminado en capturas de antisociales y otros con la muerte del servidor policial como ocurrió en el mes de enero en el norte de Guayaquil pero ellos han arriesgado sus vidas porque de prácticas en polígonos para estar listos ante una situación de peligro últimamente no han sido entrenados de ese tema le consultamos al director nacional de operaciones de la policía nacional quien reveló el motivo de por qué no han realizado prácticas primero porque no tuvimos la reposición de munición por muchos años y también por el tema de la pandemia se suspendieron algunas capacitaciones físicas en las cuales se debería capacitar a nuestros servidores policiales al menos una vez al año hagan polígono de tiro una vez al año es suficiente bueno una vez al año es lo mínimo mientras que en las calles los grupos narcodelictivos tienen fusiles pistolas granadas dinamita insuficientes municiones y hasta las que elaboran en empresa pública santa bárbara destinada para vender este tipo de material solo a empresas e instituciones autorizadas aunque la policía ya piensa en la adquisición de equipos tecnológicos para entrenar a sus uniformados practicar en escenarios ya específicos como por ejemplo virtualmente hablando se presenta un caso específico y saber cómo actúa frente a ese caso existe la tecnología pero no la tenemos entre otras las preocupaciones de los gendarmes están las jornadas laborales con poco descanso por ejemplo de las 24 horas al día 16 están destinadas para trabajar y solo 8 para dormir o compartir en familia entre las 7 de la mañana a las 3 de la tarde ese mismo personal vuelve a ingresar 11 de la noche hasta las 7 de la mañana y de ahí vuelve a ingresar 3 de la tarde hasta las 11 de la noche el mismo horario que las de 6 días es muy cansado son 5 amanecidas en medio día cualquier persona cualquier ser humano no va a dar el 100% de sus capacidades con 5 amanecidas la problemática principal que tenemos es que las ciudades han crecido la problemática de violencia y de convivencia es cada vez mayor y tenemos con el mismo personal que acudir a más y más auxilios de la ciudadanía tienen unas jornadas de trabajo muy exigentes pero el momento lo exige así por nuestra comunidad según registros de la policía nacional tienen 54 mil elementos y de estos aproximadamente 26 mil están en las calles protegiendo a los ciudadanos los delincuentes el resto se dedica a labores investigativas y administrativas el déficit es preocupante pensamos incrementar 6 mil policías adicionales hasta el 2025 necesitaríamos tener aproximadamente casi 70 mil policías para completar el modelo de gestión en tanto ellos siguen en las calles con estos problemas horarios y con más de dos años sin ir a un polígono encomendándose al ser supremo para regresar vivos a casa ante un violento comportamiento de las bandas selectivas en los últimos meses no solo en Guayaquil informó Charlie Pizarro pero lo que sucede dentro de la policía nacional también afecta a su sistema de salud ¿por qué? se lo presentaremos mañana veamos realizan aportaciones mensualmente a Lisboa hasta para cubrir gastos médicos pero en los hospitales de la policía nacional no hay la medicina los quirófanos están llenos ¿cuál es la farmacia? no hay eso hay para ese farmacia compre la fuerza de la farmacia es uno de los temas críticos que estamos atendiendo y tenemos que mejorar las capacidades de nuestros hospitales ¿qué sucede en los sanatorios en la institución del orden? se lo presentaremos este miércoles en la emisión estelar de su informativo La Noticia y según especialistas extranjeros el narcotráfico busca tener injerencia en la designación de autoridades policiales o la política en países de la región el analista colombiano Luis Alberto Villamarín y el expresidente de la Corte Suprema Roberto Gómez de Mera dan sus criterios en torno a este tema Jorge Escobar con el reporte la fae el historio de la presencia de la avioneta fantasma que no contaba con plan de vuelo negocio ilegal de alto vuelo que al menos en el Ecuador según el gobierno nacional tuvo cielos abiertos hasta el 24 de mayo del año pasado entre 2018 y 2021 incautaron 11 avionetas hubo 36 detenidos y decomisaron 12 toneladas de coca nadie entiende como los como los pilotos eran los primeros en salir cuando se lo detenía cuando se lo lograba detener como se entregaban las avionetas primeras que los perderon en Sudamérica según los especialistas internacionales los tentáculos se estiran sin miedo estaríamos entonces ante una especie de estado paralelo o de narcoestado lo que siempre intentan los grupos delincuenciales es sustituir las tareas del estado tienen injerencia en lo que sería la seguridad sobre todo o sea llegan a a darse el lujo de pagar la seguridad nombrar al comandante de la policía local la connivencia en algunos casos del sistema judicial que es calcao en México y en Colombia que no todos los jueces están en la línea recta el 28 de mayo de 2021 Antonio Benjamín CP alias Ben 10 líder de la banda Chone Killer en Durán quedó en libertad el juez Johan Briones denunció que el fiscal Luis Machado no lo acusó y se abrió una investigación por presunto fraude procesal liberan a los a los delincuentes la policía se quejaba el otro día de que de 8 mil capturados han librado a 4 mil 500 el marco jurídico vigente exige que todo funcionario público presente una declaración fundamentada de bienes al inicio y el final de su gestión hoy se plantea que en el caso exclusivo de los jueces exista un monitoreo patrimonial permanente desde la Contraloría General del Estado porque no puede ser porque un juez con el sueldo que gana tenga 3 4 casas 4 vehículos de primera una vida regalada de donde saca esa plata lo otro dice es que a través de una reforma constitucional se restituya el sistema de cooptación para que el pleno de la corte asuma la elección de los jueces y la judicatura se encargue de asuntos administrativos con cámara de Hilario Vera informó Jorge Escobar pasamos a temas internacionales el gobierno ruso anunció haber comenzado el repliegue de tropas de la frontera con Ucrania como señal de los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra sin embargo medios británicos aseguran contar con información de inteligencia estadounidense que indica que Rusia bombardearía puntos estratégicos de la capital ucraniana durante la madrugada del miércoles pese al anuncio ruso de retirada de sus tropas de la frontera ucraniana se desconoce de cuantas unidades se trata y donde estaban desplegadas el ministerio de defensa de Rusia había dicho horas antes que algunos de los más de 100 mil soldados estacionados cerca de las fronteras de Ucrania estaban empezando a regresar a la base después de completar ejercicios militares sin embargo el presidente de Estados Unidos Joe Biden considera que una invasión rusa a Ucrania todavía es perfectamente posible aún no hemos verificado que las unidades rusas estén retornando a sus bases de hecho nuestro análisis indica que ellos permanecen en una posición amenazante señaló el líder estadounidense medios británicos afirman haber tenido acceso a información de la inteligencia de Estados Unidos que indica que Rusia tendría todo preparado para invadir y bombardear Ucrania en las primeras horas del miércoles 16 de febrero y que para ello tendría dispuesto un ataque masivo contra los comandos ucranianos de Kiev y una incursión terrestre con 200 mil fuerzas a través de la frontera de su lado la secretaria de asuntos exteriores de Reino Unido Liz Trost expresó que la postura rusa ha puesto a Europa al borde de la guerra también sugirió que la crisis actual en la frontera con Ucrania podría ser el punto de inflexión para una agresión rusa más amplia en Europa del Este y que Vladimir Putin podría señalar el visto bueno para atacar Ucrania en cualquier momento informó Wilber Quiñones mientras que en Honduras detienen al expresidente Juan Orlando Hernández para cumplir una petición de extradición de Estados Unidos que lo acusa por narcotráfico Hernández fue arrestado por la policía en su domicilio en la capital Tegucigalpa y luego trasladado supuestamente a rendir su primera declaración ante el juez la operación de captura fue encabezada por el ministro de seguridad Ramón Savillón el ex gobernante fue esposado de manos y pies frente al portón de entrada de su residencia luego fue subido a un vehículo blindado y llevado a una unidad de la policía nacional donde estaría rindiendo su primera declaración preliminar como parte del proceso judicial sobre su extradición de regreso a temas nacionales les contamos que en Quito y tres ciudades más del país inició la vacunación contra el COVID a niños y niñas de tres y cuatro años el ministerio de salud tiene previsto inocular a dos millones de infantes de manera progresiva de acuerdo con la disponibilidad de dosis de Sinovac veamos en un ambiente de fiesta y juegos así inició la aplicación de la primera dosis contra el COVID-19 a infantes de tres y cuatro años en el centro de educación inicial María Montezoy de Quito los padres o madres de familia se sentaron junto a sus hijos esperaron el turno y presentaron el consentimiento informado autorizando la inoculación muy contenta ya que mi hija reciba la primera dosis por lo menos de la vacunación para que pueda estar inmunizada en veintiocho días dice que tengo que volver por la segunda algunos de los motivos que impulsó a vacunar a los menores según varios representantes es para el retorno a clases presenciales y para que estén más protegidos muy feliz de verdad de que por fin estén vacunados ellos también tienen que estar protegidos muy responsable porque ya están en presenciales y creo que es mejor para ellos también el proceso arrancó en cuatro ciudades Quito Loja Machala y Zamora Chinchipe progresivamente se irá ampliando la vacunación en esta primera jornada se inoculó con Sinovac a tres mil menores pero la población es de aproximadamente dos millones de niños a escala nacional el día de hoy por ejemplo reciben la primera dosis en veintiocho días reciben su segunda dosis y evaluaremos si es que requieren una dosis de refuerzo en cinco meses esta nueva etapa de inmunización se desarrolla en coordinación con el ministerio de educación que identificará los centros infantiles públicos o privados pero que pasa con la población no escolarizada puede acudir a los puntos de vacunación que ya conocen a los centros de salud a los lugares en donde se vacuna la población en general solo en Quito la meta es inocular a noventa y ocho mil niñas y niños de tres y cuatro años las autoridades señalaron que de acuerdo a la cobertura de vacunación el COE nacional evaluará el aforo en los centros de desarrollo infantil que al momento funcionan con un cincuenta por ciento informó Priscila Cadena debido a la reducción de casos de COVID diecinueve en el país el COE nacional resolvió ampliar el sesenta por ciento el aforo en los escenarios deportivos de los clubes que disputarán la liga pro en Ecuador el dos mil veintidós es momento de una pausa pero al volver siete personas que estarían implicadas en un nuevo caso de especulado en el hospital del IES de los Ceibos fueron aprehendidas en diferentes sectores de Guayaquil ya regresamos 22 horas con 44 minutos gracias amigos por permanecer en nuestra sintonía y salimos de estudios para contactarnos con Julio César Saona que permanece en el norte de Guayaquil adelante Julio con el reporte Adriana buenas noches compañeros en estudio nuevamente un enlace en donde lógicamente pues la violencia no para pero antes de que nosotros hablemos del tema que se ha dado acá en el norte de la ciudad de Guayaquil hay otro hecho violento que se registró en Puerto Bolívar Machala esto en la provincia de El Oro en los exteriores justamente del área portuaria pues se encontró una mochila y lo que se ha podido localizar dentro de ella es precisamente una cabeza humana entonces eso es algo que la policía deberá investigar o está investigando por lo pronto pues no se ha pronunciado la policía ante ese caso tendría de pronto estamos todavía adelantándonos un poco lo tiene que confirmar la policía pero de pronto y tendría relación con los casos de narcotráfico que se han neutralizado durante los últimos días eso es algo que ha sucedido precisamente en Puerto Bolívar Machala provincia de El Oro en donde se encontró en una mochila la cabeza humana de una persona y que la policía está realizando las investigaciones respectivas en las próximas emisiones de la noticia vamos a tener más detalles respecto a ese tema pero por otra parte acá en la ciudad de Guayaquil continuamos en el tema de lo que ha sucedido en Sauces 4 en los bloques de Sauces 4 en donde una persona ha fallecido de impactos de bala tres personas heridas todavía se tendría que confirmar esta noticia criminalística ya se hizo presente si mi compañero David Aranti me ayuda con unas cuantas tomas pues ya la policía está acá se están haciendo los operativos respectivos acá en la zona para determinar con exactitud que fue lo que ocurrió se están guiando también con las cámaras de seguridad de la zona y obviamente en las próximas emisiones de la noticia vamos a tener ya el desarrollo más detalles de lo que fue esta noche bastante violenta acá en la ciudad de Guayaquil y lo que sucedió también en Puerto Bolívar Machala Analy Adriana y Charly ustedes tienen más información desde estudios yo me despido buenas noches buenas noches excelente trabajo Julio César y pasamos a otro tema porque siete personas que estarían implicadas en un nuevo caso de peculado en el hospital de Lies de los Seibos fueron aprendidas en diferentes sectores de Guayaquil la Fiscalía General informó que el perjuicio al estado sería de 230 mil dólares a dos de los siete procesados se los detuvo mientras cumplían su guardia en el hospital del IES de los Seibos en el oeste de Guayaquil simultáneamente los agentes policiales llegaron a cinco sectores distintos de la urbe entre ellos Villabonita y Samanes y capturaron al resto de los supuestos involucrados que en un contrato suscrito en el año 2019 la cual tenía como finalidad la adquisición de insumos médicos existiría un perjuicio al estado un sobreprecio existiría valores no reales valores no acorde al mercado controloría no es eso y la Fiscalía debe corroborarlo con la respectiva pericia que debe de practicar el operativo se efectuó la madrugada de este martes y estuvo a cargo de la unidad de delitos aduaneros y tributarios en coordinación de la Fiscalía General del Estado se informó que el sobreprecio del mencionado contrato supera los doscientos treinta mil dólares entre los aprendidos se encuentra el proveedor una persona particular también se encuentran los detenidos los de la Comisión Técnica y también se encuentran detenidos quienes realizaron el estudio de mercado realizaron diferentes allanamientos se procedió a la detención de siete ciudadanos se recopilaron varios indicios que serán sometidos a las pericias respectivas con la finalidad de ser presentadas ante las autoridades competentes los aprendidos serán sometidos a una audiencia de formulación de cargos pasadas las veintidós horas de este martes de iniciarse una instrucción fiscal se los investigaría por el delito de peculado penado de acuerdo al artículo doscientos setenta y ocho del COIP con diez a trece años de prisión a través de un comunicado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informa que en los últimos meses se han realizado ciento noventa y siete denuncias a escala nacional por delitos de peculado cohecho tráfico de influencias entre otras irregularidades soy una novedad soy siempre no solo aquí en el otro hospital del sur hay que ser un poco más radical de lo contrario esto vamos a seguir y los perjudicados vamos a ser siempre los afiliados las personas que deben ser personas probas no con el ánimo de ir a a llevarse el dinero de tanta gente que necesite informó Jorge Salazar